¿Cuál es el portero de Oliver Kahn? Pues de portero elijo Oliver Kahn, porque creo que era un gran portero, que ganó Champions con el Bayern, ganó Copas del Mundo con Alemania y además tenía mucho carácter. Luego en defensa me quedo con Puyol, ya que ha sido un referente para el fútbol español y una leyenda en el Barça, ganando muchísimos títulos, no solo con el Barça, sino con la selección. En medio campo me quedo con Michael Laudrup, cierto que no lo he visto mucho jugar, pero sí he visto vídeos de él y me gusta mucho su estilo de juego y su forma de jugar. Y arriba pues me quedaría con Ronaldo, Ronaldo Nazario, el brasileño, que creo que ha sido el mejor delantero de la historia del fútbol, no solamente porque ha ganado cosas individuales y colectivas, sino también ha sido campeón del mundo varias veces con Brasil. Este es el ritmo del fútbol. Este es el ritmo del fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!